Hoy sábado desde Palacio Nacional, como lo hacemos de vez en cuando, me comunico con ustedes. Les comparto un texto que escribí, se llama Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Dice así, Luego de largos, dolorosos e inciertos días por la pandemia del COVID-19, me atrevo a sugerir de manera respetuosa algunas actitudes que podríamos experimentar para salir con seguridad a la calle, realizar nuestras actividades de siempre y vivir sin miedos ni temores. Como consta, sin autoritarismo de nuestra parte, la mayoría de la gente, de manera muy disciplinada e incluso estoica, ha obedecido las indicaciones de las autoridades políticas y sanitarias. Se permanece en casa, se guarda la sana distancia y se aplican, como nunca, medidas de higiene personal. Todo ello ha sido fundamental para evitar un crecimiento exponencial de los contagios, para no saturar los hospitales y para salvar el mayor número de vidas que ha sido médica y humanamente posible. Considero que ya hemos tenido el tiempo suficiente para familiarizarnos con las recomendaciones médicas y las disposiciones sanitarias y que ahora es el momento de ponerlas en prácticas siguiendo nuestro propio criterio en esta etapa hacia la nueva normalidad, debemos recobrar a plenitud el sentido de la libertad y decidir nosotros mismos con base en lo que hemos aprendido cómo protegernos del contagio y de la enfermedad. A mi ver y entender, debemos asumir la construcción de la nueva normalidad con estas acciones y actitudes. Entonces, uno, mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias. Aquí abro un paréntesis para decir, es muy importante escuchar por las tardes, por la noche, las conferencias, los informes del doctor Hugo López-Gatell. Sigamos acatando las recomendaciones para cuidarnos y minimizar el riesgo del contagio, pero hay algo importante, lo subrayo. Segundo, hagámoslo con independencia, con criterio y con responsabilidad. Dos, actuemos con optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mucho mejor las adversidades. Tres, demos la espalda al egoísmo y al individualismo y seamos solidarios y humanos. Si tenemos más de lo que necesitamos, procuremos compartirlo. Repito, nada produce más dicha que la práctica de la fraternidad. Repito, nada produce más dicha que la práctica de la fraternidad. Que podamos tender la mano, que no se nos endurezca el corazón. Cuatro, no nos dejemos envolver por lo material. Alejémonos del consumismo. La felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales, ni se consigue con lujos, extravagancias y frivolidades. Solo siendo buenos podemos ser felices. Repito, solo siendo buenos podemos ser felices. Cinco, recordemos que ante el peligro del contagio y de la enfermedad, la mejor medicina es la prevención. Trátese de esta pandemia o de las que puedan venir. Ni toco madera, ojalá, y ya no se sigan padeciendo. Pero ante cualquier circunstancia, ante cualquier enfermedad, lo mejor es prevenir. La mejor medicina es la prevención. Además de adoptar las medidas tan claramente divulgadas por las autoridades sanitarias, además de eso, cuidemos nuestra salud tratando de bajar de peso y procurando vivir en calma y sin angustias, es decir, sin eso que ahora se conoce como estrés. Tenemos que serenarnos, calmarnos, tener confianza en nosotros mismos. No pueden haber problemas que nos enfermen o que no tengan solución. Todo se puede resolver, todo se puede enfrentar, sin angustias, sin padecer de estrés, de ansiedad. Seis. Defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora, de la fauna y de toda la naturaleza. Siete. Alimentémonos bien. Optemos por lo natural, lo fresco, lo nutritivo. Una de las alternativas, y hay otras, una de las alternativas que tiene que ver con nuestras tradiciones, nuestras culturas, es el bendito maíz que se da en todo México, en lo alto, en las costas, en el frío, en el calor, en la sierra, en la planicie, es una planta bendita y se puede hacer mucho con el maíz. Tanto, tanto que se afirma que sin maíz no hay país. El frijol, que es una proteína de primer orden. Las verduras, las frutas de temporada, el pescado, y en particular el atún, porque tiene bajo precio, cuesta menos. Y también las proteínas obtenidas de animales, procurando que sean animales de patio y de potreros, no engordados con hormonas. Esto, desde luego que no es fácil, pero hay lugares donde se puede hacer. Incluso, era una práctica el consumir lo que se producía en los patios y luego por una mal entendida modernidad se dejaron de crear los animales en los patios y se empezó a comprar el pollo de granja, los huevos de granja. Entonces, sí podemos producir alimentos orgánicos o adquirir alimentos orgánicos. Evitemos el consumo, eso sin duda no se puede prohibir, pero si tenemos información de lo que dañan, podemos evitar el consumo de los productos chatarras, los llamados productos chatarra, elaborados con exceso de azúcares, harinas, sales, químicos y grasas. Tomemos mucha agua pura, tomemos mucha agua pura. si tienes adicción al tabaco o al alcohol, busca tratamiento para eliminarlos. Ocho, hagamos ejercicio acorde a nuestra edad, a nuestra condición física, párate, no estés tanto tiempo sentado, camina, corre, estírate, medita y aplica todo lo que consideres que le hace bien a tu cuerpo, a tu organismo. Nueve, eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general, reforcemos nuestros valores culturales, nuestras culturas, no nos equivoquemos, es muy importante la educación, pero es más importante la cultura. reforcemos nuestros valores culturales, las lenguas, las costumbres, las tradiciones, la organización social, comunitaria y sigamos cuidando a nuestros adultos mayores. El coronavirus nos recordó que es mejor cuidar a los ancianos en nuestras casas que tenerlos en asilos, por confortables que estos sean, porque nada, nada sustituye al amor. No olvidemos que la familia mexicana es la mejor institución de seguridad social en nuestro país, la familia mexicana es la mejor institución de seguridad social en el país, en nuestra América, como lo canta Rubén Blades, a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Diez, tengamos o no una religión, seas creyente o no busca un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, un sueño, un propósito en la vida, algo que te fortalezca en lo interno, en tu autoestima y que te mantenga activo, entusiasmado, alegre, luchando, trabajando y amando a los seres queridos, al prójimo, a la naturaleza y a la patria. Ahí queda eso.